La secuencia de factoriales puede comenzar un poco lenta, pero en poco tiempo crece extremadamente rápido, incluso más rápido que el crecimiento exponencial. Por este motivo, suele ser una buena idea evitar multiplicar los términos de un factorial siempre que pueda evitarlo. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular 7 factorial dividido 5 factorial. Si calculamos los factoriales primero, tendremos que lidiar con algunos números grandes. En cambio, podemos cancelar primero y luego evaluar sólo lo que queda. Incluso podríamos omitir la escritura del producto por completo y simplemente observar que, por definición, 7 factorial es igual a 5 factorial por 6 por 7, entonces 7 factorial dividido 5 factorial es igual a 7 por 6 igual a 42. En el desafío de hoy, piensa en cómo podrías reescribir los factoriales usando esta técnica antes de sacar una calculadora para calcular cada valor de la manera más larga. ¿Cuál de estas expresiones es más grande? 100 factorial por 100 factorial o 99 factorial por 101 factorial. ¡Suscríbete al canal!